¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo, bienvenidos a esta sección de Investigando Juntos Cosas Raras. Esta es la segunda parte que les traigo sobre esta página llamada Welcome Home, que es un ARG gigantesco, o sea, de verdad, hay un montón de cosas donde tú le puedes picar y demás. Les digo que esta es la segunda parte porque en la primera parte les di como una introducción a lo que es la página, les conté más o menos como sobre de qué estaba inspirado, más o menos de qué se trataba, y descubrimos ciertas cosas, pero ustedes me decían, no, es que te hace falta más y más, y hay un montón de cosas, y entonces me puse a buscar en TikTok, en más videos de YouTube, así de que a ver, ¿en dónde le puedo picar? Porque obviamente, o sea, sí hablo inglés, pero no es mi lengua madre, entonces, no sé, alguna cosa se me puede ir, alguna cosa que ellos sí pueden decir, ah, ok, aquí está raro los que hablan inglés y yo lo veo y es como, meh, ¿saben? Entonces ya me fijé en un montón de TikToks y de videos en inglés. Y hoy les voy a traer más cosas que hay en esta página, de hecho, esto me traje mi mouse para ahora sí poderle picar bien y todo porque, bueno, ok, entonces, bueno, aquí me están apareciendo mis redes sociales, tengo estas cuatro, si les gustan los videos más cortitos, como TikTok, Facebook, ahí, este, lo subo, y recuerden suscribirse antes de comenzar con este video para que YouTube te notifique pues cada vez que yo suba video, ¿verdad? Aquí hasta tengo unas notitas para que no se me olvide porque de verdad es que hay un montón de cosas sobre esta página, este ARG, pero bueno, les digo, si no entienden más o menos de qué va, les voy a dejar enlazado hasta el final el primer video por si lo quieren ir a ver, por si no han escuchado nada de esto y esta es como la segunda parte, ok, donde descubrimos las cosas turbias, turbias, turbias que hay aquí. Así que adelante con este video. Primero que nada, he de recordarles que esta página se supone que es de que alguien quiere traer otra vez, o sea, hacer como relevante otra vez este show que supuestamente hubo, se transmitió, o sea, esto es como una caricatura, ¿verdad? Entonces se supone que esta caricatura se transmitió en algún canal desconocido por algún tiempo, no se sabe cuántos episodios hubo ni nada, entonces se supone que esta página surge como para traer de nuevo, o sea, les digo, como para ser relevante, para que las personas que lo vieran se acuerden y demás, este show, pero básicamente pues es un ARG, ok. Aquí les voy a poner la descripción de lo que es un ARG, pero bueno, entonces, vámonos, igual que el video pasado, les voy a grabar la pantalla para que ustedes y yo estamos viendo lo mismo justo al mismo tiempo. Listo, ahora sí ya estamos viendo lo mismo, ok. Aquí estoy en la página otra vez, welcome home, aquí está la casita, todo muy bien. Ahora, un dato, que si nos vamos aquí a The Neighborhood, vamos acá. Si ustedes me ven voltear para abajo, es porque acá tengo la compu, pero estamos viendo lo mismo. Entonces ya nos vamos aquí a The Neighborhood. No sé si es mi compu, mi internet, pero ¿ustedes pueden ver cómo la casa está como en un hoyo? O simplemente la página no está... Ah, ya, ya, ya. No sé si ustedes vieron, pero estaba adentro de un hoyo. Yo creo que no estaba cargando bien la página, pero sí estuvo extraño. Ok, entonces, lo que vimos aquí en el primer video fue que, por ejemplo, los ojitos de esta casa, que supone que es la de Wally, que es el personaje principal de Welcome Home, como que volteaba a ver a las demás casas y luego como que sigue el mouse en algún punto, ¿verdad? Entonces, si le picabas como a todas las casas, te llevaba a lo que era el personaje. Por ejemplo, aquí nos fuimos a la casa de Sally y pues aquí está su descripción. Ahora, una cosa que vi en otros videos fue que, si se fijan en la descripción, descripción de todos los personajes, o sea, fíjense, aquí dice Sally Had. Had es en pasado, ¿ok? O sea, están hablando de que en el pasado hizo o tuvo o esto lo otro. Vámonos a otro personaje, a este, por ejemplo. Aquí también todo está... Aquí, Julie Was, Was pasado, ¿verdad? También. O sea, todos hablan en pasado, pero si nos vamos a la casa de Wally, Wally es el único personaje en el que se habla en presente. Aquí, si se fijan, dice Wally is, is en presente. Entonces, es lo que dan a entender de que, ok, entonces los demás personajes, ¿qué les pasó? ¿Murieron acaso? El único que está vivo ahora es Wally. Y aquí hay otro detalle que no vi en el video pasado, que fue... Oigan, de plano vi que algo se movió por aquí, una sombra. Qué terror. Yo no me había dado cuenta de que la casa de Wally se llama Home. Welcome Home. O sea, bienvenido a esta casa. O sea, esta casa, la de Wally, se llama Home, así tal cual. Y Wally en diferentes ocasiones menciona que Home es su amigo. O sea, no lo trata como una cosa, sino como alguien. O sea, la casa es alguien y se llama Home. Y como es la única que tiene ojos y así, entonces nos da, no sé si entender de que la casa algo tiene que ver. O sea, ¿quién es el malo? Wally o la casa o los dos o no sé. Pero eso sí está turbio de que todos los personajes están en pasado, menos Wally es el único que se habla como presente. Entonces, ¿qué les pasó a los demás? Ahora, esta es otra cosa de la que me di cuenta. Le puedo picar a todo, ¿verdad? A las casas y así. Obviamente a los caminos no. Pero si nos vamos justo aquí, antes de picarle a lo que es a la casa de Wally, aquí hay otro clic. Entonces, vamos a picarle aquí y nos va a llevar a otro lado. O sea, abre otra página diferente. Nos abre esta página que WTF significa. Quiero imaginar, o sea, la primera vez que yo la vi, yo pensé que este era un niño. Pero si le ven la cabeza y todo, a mí se me hace que es como que Wally. Y vean el ojo. Es el ojo de home de su casa, ¿no? Entonces, aquí no sé si creer que realmente home, o sea, la casa, es la mala, la maldita, no sé. Pero, por Dios, esto está demasiado extraño. Esto es lo primero que yo puedo decir. Ok, sí, está muy turbio esta imagen y todo rojo y así. No sé si debe de estar por fuera. Pero bueno, eso es lo primero que podemos ver, ¿ok? Bueno, entonces, les digo, si lo quieren ver, abrir por ustedes mismos, tienen que picar justo aquí donde está el mouse. Bueno, muy bien. Entonces, otra cosa que nos tenemos que fijar, vámonos... Ah, por ejemplo, no sé si aquí... Esto lo notamos en el video pasado, pero no teníamos contexto. Aquí nos dice, por favor, no tan... Pero aquí si se fijan, hay una X que está como arribita. Ay, perdón, ¿qué me estoy fijando? Ahora déjenme subir la compu, porque no veo bien. Si se fijan, aquí teníamos de que, ok, porque está esta X así como sobresaltada, ¿saben? Que abajo sí es una X en blanco, pero pues si lo vemos así, la X está más para arriba. Vamos a tomarlo para un poco después. Lo podemos notar en esta letra. Luego, si nos vamos a News, también podemos ver que la E está un poquito más abajo, ¿ok? Entonces, esta es otra letra que tenemos que tener en cuenta. Esto ya lo checamos la vez pasada. También hay... Creo que aquí decían que la última como noticia que pusieron, porque esta página real se dedica a dar todas las noticias y los updates o las actualizaciones de lo que es esta página, ponían de que algunas personas le habían dicho al creador de la página o los creadores de la página que habían encontrado ciertos como glitches, ¿no? O sea, fallos en la página y que si les salía a ustedes, pues que les tuvieran paciencia porque pues eran errores de la página que estaban creando. O sea, lo están haciendo como que nosotros ni cuenta nos hemos dado de que esto está pasando, lo cual es algo pues como que inteligente pues como para seguir con el rollo de esto. Ok, entonces, vámonos a About Us. Aquí si se fijan, la O también está un poco sobresaltada, está diferente. Aquí, o sea, se pueden dar cuenta de que todas las otras están como en el mismo y miren si lo selecciono como está un poquito más arriba, ¿ok? Esta página ya la habíamos checado en el primer video, que si se fijan, aquí está, de que veíamos estas palabras ocultas, ¿no? Todo esto ya lo vimos en la pasada. A ver, ahora nos vamos a guestbook. Esta es otra. Ok, aquí tenemos que fijarnos que se supone que aquí Wally y este otro personaje, no me acuerdo cómo se llama para nadie, me parece. Están como dibujando en el guestbook, porque en esta página es para que tú le escribas algo a la página Wally o lo que quieras decir, ¿no? Entonces, Wally está como dibujando y trae un crayón rojo. Entonces, tú aquí puedes poner tu nombre y tu comentario y bla, bla, bla. Entonces, ya te vas a visitar lo que han puesto. Ahora, tiene un montón. Era lo que veíamos la vez pasada. Tiene un montón de... pues sí, de toda la gente que les ha escrito, pero ahora si ustedes se fijan en crayón rojo, cómo de repente, así, en diferentes puntos tiene estos dibujos. Tú puedes guardar estos dibujos y cuando los guardas, tiene un... o sea, tiene un nombre diferente, miren. Vamos a poner como guardar como. Y aquí dice thank you. O sea, esta imagen se llama thank you, ok. Algunos no tienen como que mucho, mucho sentido. Este dice me gusta, popi, también vecino. Ok, vamos a guardar este. Sí dicen que algunos no tienen sentido. Hong Kong, jaja. Ah, aquí hay uno que dice where am I, o sea, dónde estoy. Vamos a guardar este, a ver qué dice. Y dice with me neighbor, o sea, conmigo vecino. Ok. Hi, este es otro. Vámonos así como. Ok, aquí por algún bug ya se puso el nombre sin que yo le pusiera nada. Pero aquí dice Sally, is that you? Porque aquí este le pusieron, ay, yo pensé que estaba completamente olvidado este show, pero este website me ha traído como tantas memorias de mi infancia. Pensé que estaban perdidas, gracias por hacer este sitio. Y aquí le ponen Sally, is that you? Bueno, les digo, mi computadora está fallando, una disculpa, por eso se está desconectando el internet y solo pasa aquí en esta casa. Pero aquí podemos ver que alguien que se llama Wachi le puso, hola Wally, bueno, hey Wally, espero que seas cool y no súper malévolo, malvado. Porque eso sería como algo molesto. Y aquí el dibujo que tiene encima dice, tú no me agradas vecino. Aquí hay uno que se llama Emily, le puso por que te gusta el contacto visual, ¿no? Y si le ponemos en guardar esta imagen, dice, para que sepas que te estoy viendo vecino, te estoy hablando a ti. Es decir que cada imagen como que es como Wally respondiéndote, ¿saben? Vamos a buscar, a ver, este dice, mira mamá, estoy en televisión. Sí, estás en televisión. Vamos a buscar alguno turbio para ver qué pone. Qué casas tan adorables. El caso es que hasta aquí vamos, normal de que les digo Poppy, eh, Poppy, Wally como que deja, eh, les digo así como que mensajitos en estos dibujitos, ¿no? También habíamos visto que si nos íbamos a la última página donde ya estaba en blanco y seleccionábamos, nos daba algún tipo de mensaje, pero es que yo no sé por qué no me deja hacer esto, pero bueno. Se supone que también hay algunos mensajes por aquí ocultos, o sea, en letras blancas, pero no me deja seleccionarlos. El caso, estas letras que les digo que resaltaban así como que estaban en otra altura y demás, son seis letras, es X, O, V, Y, E y W. Entonces, en un TikTok decían que si tú te ibas a Link, quitabas como que esta parte de aquí, y ponías estas letras, o sea, vamos a poner X, O, W, Y, E, W, nos llevaba, ok. Aquí dice, oh, oh, parece que como que te fuiste muy lejos de home, de la casa, deberías regresarte. Ok, esto lo intenté fuera de cámara porque no podía. El caso es que si ponemos esta combinación, miren, aquí los voy a poner. Justamente esta nos lleva a esto, que si se fijan es home, con los diferentes ojos, me imagino que de todos los personajes, y dice open, pero no le puedo picar a open, o sea, no hay a dónde dar click, y de repente acaba en estos ojos, que me imagino que son los de Wall-E, pero con unas pupilas dilatadas gigantes. Ahora, ahí les digo, hay más combinaciones, ya intenté tres, esta va a ser la cuarta. A ver si me lleva a algún lado. Oh, aquí dice, hello, hola. Imagino que son los ojos de Wall-E. You are, they, there. Dice, hola, ¿estás ahí? Ah, esto está muy lento. I can see you. Bueno, ahorita nos está poniendo, hola, ¿estás ahí? No puedo verte. Demasiada lenta. No sé si es mi internet. No, no, pero sí estoy conectada ahora. Do you see me? O sea, hola, ¿estás ahí? No puedo verte. ¿Tú me puedes ver? Entonces, quédate callado. Ok. Déjame ver si le puedo dar click a algún lado. No. Pero tengo otra combinación todavía. Vamos a ver a cuál nos lleva la última. Porque la persona que descubrió esto dice que había como 720 combinaciones. Imagínense eso. Esta es otra. que se supone que son, me imagino, como los libretos de Welcome Home. Y si se fijan acá, se detienen los ojos de Wall-E de nuevo con las pupilas así gigantes. Ay, es que los primeros... Ok. Déjenme le intento en otros dos, que tengo otros dos, pero no me llevaba como a ningún lado a menos que lo esté poniendo mal. hecho. Ok. Porque... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es nada más, yo imagino que poquitito sobre el iceberg que trae esta página. Entonces, si ustedes saben más cosas, por favor, díganmelo en los comentarios porque cada vez se pone más turbio esta cosa. Aquí ya voy a guardar mis de estas cosas. Pero bueno, díganme en los comentarios ustedes qué opinan de esta serie, de este ARG. Y si debería encontrar más cosas, porque me imagino que habrá muchísimas. Pero bueno, les mando muchos besos. Espero les haya gustado mucho esta parte. Esto volarita. Los quiero mucho y nos estamos viendo en el video mañana con sus experiencias paranormales. Les mando muchos besos. Los quiero mucho. Bye.